Hola amigos, bienvenidos a El Charro Político. Yo soy Junca Solano y el día de hoy voy a darte con la información que te voy a platicar. Y es que bancos estarían detrás de una red de corrupción donde se están quedando. Se están clavando el dinero de los jóvenes deportistas. Los están estafando, les están quitando su dinero y los quieren dejar sin nada. Les quieren arrebatar los 300 mil pesos que les dieron a cada uno de ellos. Dinero que con mucho esfuerzo López Obrador y los mexicanos les dimos gracias a su esfuerzo en los panamericanos. ¿Quién está detrás de todo esto? No lo vas a poder creer. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, arrancamos con esta terrible noticia que ahora sí me llena el buche de piedritas. Y es que ¿cómo es posible que eso suceda en nuestro país? Pero era de esperarse. Hay gente todavía que es amante de lo ajeno. Y es que como ustedes recordarán hace unos días se dio a conocer que la casa del chinito o copelas o cuello sería subastada a un empresario que le compró la casa a López Obrador y esos millones de pesos fueron destinados a los jóvenes que estarían recibiendo entre 200 a 300 mil pesos por sus medallas de oro, plata y bronce. Además de una... pues sí, un premio extra. Los que ganaron oro, luego plata y luego bronce. Bueno, vamos desglosando la información porque denuncian que les robaron, mis queridos charritos, este dinero a algunos deportistas y aseguran que fueron víctimas de una estafa. Ojo, unos podrían decir, ay, de seguro ya quieren pedir más dinero. No, no le pidieron más dinero al presidente, pero es verdaderamente triste lo que les pasó. Vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver a continuación. Y dice así, lo estamos aquí poniendo en estos momentos y lo estamos viendo en este preciso momento. Y dice así, vamos a desglosar la nota. Dice, asaltan a medallista de Lima 2019. La etiqueta... le quitan el dinero que recibió del gobierno. Qué triste. Y dice así, Laura Galván, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sufrió un asalto en el Centro Histórico de Guanajuato tras retirar parte del dinero que le otorgó el gobierno por su participación en la Junta Continental. En la Justa Continental, perdón. La atleta mexicana iba acompañada de su hermana cuando dos hombres la interceptaron y la despojaron de 38 mil pesos en una sucursal Banamex ubicada en Plaza Los Ángeles. Qué triste y qué susto. No puede ser que uno confíe al banco algo que con esfuerzo se gana y esa institución City Banamex tenga a empleados tan delincuentes. Ojo, porque los empleados fueron los que robaron tan delincuentes. Explíquenme cómo es que los asaltantes sabían que traíamos ese dinero nosotros saliendo del banco. Repito, esto ya se había dado a conocer anteriormente, que había que tener mucho cuidado de los empleados del banco porque como ellos saben lo que retiras, lo que das a tu tarjeta, lo que le metes al banco, a tu cuenta de banco, cuando sales del banco cuánto dinero llevas, que tienen amigos a los cuales les avisan y les dicen oye, fíjate que este va con 20, no, pues que este va con 50, no, pues que este lleva 100. Entonces, pues están ahí rondando en el banco, les avisan, va de camisa blanca, es una jovencita y boom, los asaltan. Qué triste de verdad. Afortunadamente no fue todo el dinero, pero qué triste de verdad que les quiten su dinero, que con tanto esfuerzo, repito, la jovencita jamás le pidió a López Obrador más dinero, pero este es un llamado a denunciar y a no permitir que los bancos se sigan propasando todavía que semejantes comisiones, semejantes pagos nos cobran, como para además soportar que nos estén robando sus empleados, no se vale. Yo exigiría que me regresen el dinero, pero sabemos que no va a pasar, porque los bancos ya sabemos cómo son, no hay forma de comprobarlo, no sabemos ser una persona externa y eso es lo difícil. Yo la verdad no quería sacar esa cantidad justa por lo mismo. Los bancos me dieron malas espinas desde que llegué a depositar ahí, pero como tengo mil cosas, como entrenar, hacer ejercicio, ir a la escuela, pues decidió ingresarlo a ese banco. Es que esa es otra. Ustedes creen, ellos les dieron entre 200 a 300 mil pesos. Evidentemente, pues es una cantidad que los banqueros o los dueños de ahí o los trabajadores de ahí, pues se saborean y nada más andan esperando a ver a qué horas van a retirar para quitarles dinero y es verdaderamente triste que esto siga pasando y esto es un complot y qué mala onda y esperemos que sea la única que le pase eso y no más, así que un llamado para que estén atentos y alertas. Espero que se investigue al banco y a los que me quitaron el dinero para que no sigan robando a tanta gente que llega a depositar o retirar dinero. Bueno, escribo en redes sociales que esto lo escribió la medallista en redes sociales. Aquí lo estamos viendo, el tuit que escribió y vean, o sea, cómo es posible que a una jovencita sean tan canijos por no decir otra palabra y qué triste de verdad, qué triste y qué susto. No puede ser que confíe en un banco y me hicieron esto y aquí pues explica. Aquí lo estamos viendo y con tanto esfuerzo. Claro, como ellos no van y compiten porque ellos no se esfuerzan, ellos no sacrifican horas con la familia, horas en la escuela, no sacrifican todo eso, pues qué fácil, ¿no? Los amantes de lo ajeno. Pero no, yo hago un llamado a que no debe de pasar esto e inclusive, pues que escarmiente a City Banamex porque tiene que tener cuidado y tiene que tener disciplina con sus trabajadores. ¿Cómo es posible que estén haciendo esto? Laura Galván, de 27 años de edad, logró la medalla de oro número 29 para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos. Al conquistar los 5 metros, la Guanajuatense conquistó la prueba con un gran cierre, rebasando en los últimos 200 metros a las competidores de Canadá y Estados Unidos. Para que vean que el mexicano es fuerte, para que vean que el mexicano puede y todavía qué triste que ella rifándosela en contra de canadienses y contra de estadounidenses y llega aquí y aquí donde se la frían, pues no se vale. Creo que hay que concientizar, creo que hay que cambiar y no lo podemos seguir permitiendo y que sí, este Banamex también se haga cargo porque, repito, no es la primera vez que esto pasa. Y un llamado también para ustedes, mis queridos charritos, de que tengan mucho cuidado con esto. Luego, esos son pues los antecedentes de lo que había pasado. López Obrador dará 22 millones de pesos en apoyos a atletas que participaron en Panamericanos en Lima. El presidente López Obrador indicó que los 202 millones de pesos recaudados por la venta de la mansión de Shen Li, el chenito Copela Socuello, servirán para entregar apoyos económicos a los atletas mexicanos y a sus entrenadores. Esto me parece muy bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la participación y desempeño de los 544 deportistas mexicanos que qué bonito se siente cuando participan. Es algo muy lindo, muy digno y que debemos seguir reconociendo, representando y no se vale que les paguen así. Reiteró que su gobierno les dará apoyos y que suman 222 millones de pesos, los cuales provendrán de la casa de Sherlyn Yengón. En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a la directora de la CONADE, que es esta Ana Gabriela, y habló de que sí, ya se estaba arreglando todo esto. López Obrador agradeció al empresario pues que regiomontano que quiso comprar esta mansión y le aseguró que no se iba a arrepentir. Esto era una buena causa y sería bien remunerado en el sentido de que pues ya sabemos que el que obra bien pues le va bien y qué bueno, qué bueno que un empresario se animó. Inclusive la puede vender hasta más cara el empresario ya echándole manita de gato o la puede usar para él mismo, eso está bien y qué padre. Entonces vemos como pues la intención por parte de López Obrador fue buena, o sea, no se la pensó en cuanto dijo, no, esta es la oportunidad. Esos jóvenes se merecen esta cantidad de dinero y qué bueno que el pueblo mexicano no pujó, no pataleó porque se lo merece, pero qué triste ver que la chavita, la deportista, la jovencita acudir al banco y ya se la vacunaron con 38 mil pesos y qué triste porque ese esfuerzo y los 38 mil pesos pues así como que en un día no los recuperas. Entonces vamos concientizando, yo sé que esto es parte de la inseguridad en el país pero no lo podemos permitir porque esto es una mafia que existe en nuestro país, es una mafia de los bancos y debe determinar, inclusive hasta los gerentes del banco saben, están conscientes y les vale o los mismos dueños y les vale, lo siguen permitiendo y no es justo, entonces hay que poner esta denuncia, esta queja en redes sociales y que se regule y que se castigue también. Pues bien, ya para concluir te quiero platicar que ya va a ser fin de semana, es las, ya es fin de semana, entonces yo te quiero invitar a que descargues la aplicación Rappi y pongas mi código de descuento Juncal Solano para que puedas recibir lo que tú quieras, nosotros invitamos el envío, tú pones el producto repito, si descargas la aplicación pones mi código de descuento, estarás recibiendo dos mil pesos en envíos, así que ya lo sabes Juncal Solano, también te invito a que nos sigas en el Charro Político y si todavía no estás suscrito al Charro Envío, pues qué estás esperando, es el momento, es ahora, suscríbete, activa la campanita porque a veces YouTube es muy mala onda y no te da las notificaciones, ya para concluir pues déjanos tus comentarios, déjanos qué opinas al respecto, te ha pasado, también hay que denunciarlo, ponlo en los comentarios y sabes, estás de acuerdo y estás consciente de la mafia que existe por parte de los que trabajan en los bancos donde pues efectivamente te rastrean, te buscan, te persiguen, saben cuánto dinero sacas porque les avisan desde adentro y te asaltan, así que denúncialo, no te quedes callado y apoyo y ayúdame a compartir este video para que se haga viral y le dé vergüenza a City Banomex y responda como debe de ser. Pues bien, con esto concluimos el video, yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. Gracias.